Es baleado y en el hospital policial no hay una ambulancia de traslado para asistirlo. Que cuando llega al hospital policial no le pueden hacer una tomografía porque el tomógrafo hace casi un mes que no funciona. Ante la denuncia pública realizada por sindicatos policiales sobre la ausencia de tomógrafo, autoridades del hospital policial aclararon que desde el 17 de noviembre el aparato no está en el centro médico porque adquirieron uno de última generación y este aún no llegó al país. Por él pagaron 480 mil dólares y permitirá hacer estudios más específicos. El antiguo fue donado al área oncológica del hospital de clínicas. Obras de remodelación se llevan a cabo en la planta baja del hospital donde funcionará el nuevo tomógrafo. Las tomografías se coordinan en otros centros en los cuales la respuesta tanto pública como privada fue muy buena y en ningún momento dejamos sin cobertura de tomografía a nuestros usuarios. Desde noviembre se realizaron en el hospital de clínicas 46 tomografías coordinadas desde el hospital policial. El nuevo tomógrafo llegará al país el 4 de marzo y estará operativo en un mes. ¿En qué etapas están las obras para la instalación del nuevo tomógrafo? Las obras están para concluir porque la idea era trabajar en conjunto con que las obras tendrían que estar prontas cuando el tomógrafo estuviera acá en plaza. Seguramente las obras van a estar acá en la misma fecha.